Bien, bueno Voy a tratar Ha habido varias preguntas A nivel de cancelación Y de hecho si la cancelación En particular una que motivó Esta explicación es si la cancelación Es información que es irrelevante o no Bueno La respuesta es que la cancelación Es una información que es redundante Pero es muy importante Para lo que estamos viendo Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver Que es redundante y que no? Habíamos construido esta derivación Como dijimos Usando la estrategia de Desarmar lo más que puedo La conclusión a la cual quiero llegar Desarmar, ¿qué quiere decir? Sacar conectivos de encima Y como voy marcha atrás Las reglas de introducción Son las que me permiten Sacar conectivos y voy para Para arriba O sea, si yo la leo Como viene una regla de introducción Como la del implica Me hace aparecer un implica Pero si yo quiero arrancar De la conclusión Y quiero desarmarla Voy a ir marcha atrás Para arriba Entonces la regla de introducción Es la que me va a borrar con el tipo Entonces, introducción de implicación Me borra esta implicación Me quedo con el consecuente Introducción de la conjunción Me borra esta conjunción Y me quedo con los términos de la conjunción Y la estrategia de esta canónica Que estoy describiendo Cuando llego A cosas que no puedo desarmar más Tengo que fijarme en las hipótesis que tengo Para poder deducir Bueno Entonces Habíamos construido Con esta estrategia canónica Esta derivación Pero ahora Borremos todos los Los accesorios de esto Todos los dibujitos Corchetitos Y nos quedamos con el árbol Con la implementación Que tenemos de derivación Que son un árbol Entonces acá la tenemos Lo voy a correr para que se vea Es un árbol Y tiene que tener Un nodo distinguido Que la conclusión Ese es el árbol Insisto Como había dicho Más temprano Un grafo así Si yo digo Que esta es la raíz Me va a quedar distinto ¿No? Si yo tengo un árbol así ¿Es cierto? Si Si yo tengo un árbol así No es lo mismo Que diga Que esta es la raíz Que diga Que esta es la raíz Y puedo hacerlo ¿No? Me va a quedar Me va a quedar así Si digo que esta es la raíz Y me queda el árbol así A ver Que 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 ¿No es cierto? Estoy un poco abajo Pedro Estoy muy abajo Bien Si yo En un árbol así Esto Esto lo tienen que Que saber De izquierda 1 Y Me parece que Algo Ahora mismo 2 Que si yo Un grafo Que es un árbol Digo que Esta es la raíz Ahora me queda así ¿Si? 1 1 2 3 4 5 6 Entonces acá Este 2 Este No Me quedo mal A ver 2 1 3 4 5 6 Ahí está Bueno Entonces tengo que Esto es solamente Para decir que tengo La información importante A nivel de implementación De esta derivación Es la siguiente Tengo El grafo Las Las decoraciones Que son Las Proposiciones Que me Me etiquetan Cada nodo ¿Si? Y ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la raíz? Entonces Ahí tengo El objeto Concreto Que estoy Trabajando La La derivación Como objeto Concreto Ahora Si yo veo De este lado Y hay Muchísimas Cosas Al Coete ¿No? O sea Como que Lo que estoy Diciendo Que no Están Acá No Están Ni Los Cartelitos De Si Es Eliminación No Están Los Cartelitos Los Corchetes De Cancelación No Está Nada De Eso Pero Yo Voy A Poder Deducir A Partir De La Forma Que Tienen Esto Que Paso Estoy Haciendo Si Tengo Un Nodo Cuyos Padres Que Es Decorado Con La Conjunción De Sus Padres Entonces Lo que Dice Es Una Introducción De La Conjunción Todo Eso Lo Puedo Deducir Y Entonces En Este Paso Hice Una Eliminación De La Conjunción Eso Lo Puedo Deducir Ahora ¿Cómo Deduzco Cuáles Son Las Hipótesis No Canceladas Las Hipótesis Son Todas Las Hojas Esos Son Hipótesis Pero El Conjunto Hipótesis Así Pelado No Me Interesa Las Hojas Ver Las Hojas Largo No Me Sirve Lo Que Me Sirve Es Saber Cuáles Están Canceladas Y Cuáles No Entonces ¿Cómo Calculo Las Que Están Canceladas? Lo Que Tengo Que Ver Es Lo Siguiente Primero Identifico No Voy a Poder Dar Toda La Definición Ahora Lo Voy a Poder Terminar De Dar Al Final De La Clase Pero Voy A Dar Una Forma De Darse Cuenta De Cuáles Son Las Hipótesis Canceladas En Este Árbol Porque En Este Árbol Una Sola Regla Que Cancela Hipótesis Nosotros Tenemos Tres Reglas Que Cancelan Hipótesis Y La Única Que Usa Este Árbol Es La Introducción De La Implicación Entonces Veo Las Reglas Que Hay Y Acá Llego A Una Regla Donde Hay Cancelación De Hipótesis Que La Introducción De Implica Acá Viendo Que Esto Es Una Llegué A Un Nodo Decorado Con Implicación Y Tiene Un Solo Padre Y Ese Padre Es El Consecuente Entonces La Regla Que Se Aplicó Ahí Es Introducción De Implica Y Esta Es Una Regla Que Cancela Entonces Que Lo Que Hago Cual Cuales Son Las Que Voy A Cancelar O Sea Mi Algoritmo O Mi Función De Cancelación Que Lo Que Me Hace Me Dice Ajá Llegaste A Un Nodo Que Se Obtuvo A Partir De La Introducción De Implica Entonces Fijate En El Árbol Que Queda Por Arriba De Eso El Sub Árbol Que Queda Por Arriba Vas A Declarar Que Todas Las Hojas Decoradas Con El Antecedente Están Canceladas Entonces Que Hago Voy Para Arriba Y Me Fijo Todas Las Hojas Decoradas Con El Antecedente Y Cancelado Si Todas Las Hojas Decoradas Con El Antecedente Esa Sería La Definición Ahora ¿Cuál Es la Interpretación Por Ahora Intuitiva Es Que La Definición Por Ahora Intuitiva Es Que Las Hipótesis Que Cancelé No Es Como Que No Estuvieran Y Las Hipótesis Que No Cancelé Esas Son Las Importantes Son Las Que Todavía Estoy Debiendo ¿Sí? Para Como El Ejemplo Es medio Sonso Pero Es el Ejemplo Que Dije Recién Yo Por Ejemplo Quiero Concluir Que N Es Par Ajá Pero N ¿Cuánto Vale? Y No Sé No Macho No N N Podría No Ser Par ¿Sí? Aun Suponiendo Que Fuera Entero N Podría No Ser Par Ah Bueno Pero Y si N Múltiplo 4 Entonces Sí Bueno Eso Estás Debiendo Para Que Valga Tu Conclusión De Que N Es Par Necesitas Alguna Hipótesis Esa Hipótesis Que Estás Debiendo Es La Hipótesis No Cancelada Las Hipótesis No Canceladas En Resumen Son Las Que Estás Debiendo Son Las Que No Tachaste Con Este Algoritmo Esa 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 Lo Que Estamos Describiendo Lo Que Estamos Describiendo El Cálculo Es Puramente Simbólico Bueno Tengo Tengo Unos Árboles Y Hago Operaciones Con Esos Árboles Pero Lo Que Va a Resultar Cierto Es Que Justo Las Hipótesis Que No Cancelo Son Las Que Estoy Debiendo Las Que Necesito Para Obtener Mi Conclusión Las Que No Tacho Son Las Que Necesito Para Obtener Mi Conclusión Imaginemos Para Terminar El Ejemplo Este Imaginemos Que El Árbol Terminaba Ahí Entonces ¿Cuál Era Mi Conclusión? Si Y Fi Entonces Yo Digo Me Paro Y Digo Ah Probé Si Y Fi Pero ¿De dónde Sacas Que Tendría Que Saber Que Valen Si Y Fi Para Poder Concluir Eso Ah Tienes Razón Es que Yo Había Supuesto Había Supuesto Si Fi Y Si A Avisar Está Bien Está Suponiendo Eso Para Poder Concluir Si Y Fi Entonces Esa Hipótesis No Está Cancelada En Este Punto Hasta Este Punto No Hubo Ninguna Regla Que Me Permita Cancelar Hipótesis Después En Este Paso Ahora Yo Tengo Algo Que Universalmente Válido Y Ahora Ya No Depende Nada Porque En Este Punto Cancelo Esta Hipótesis Hago El Algoritmo De Buscar Todas Las V El Antecedente Tacha Y Ya No Me Quedó Ninguna Hoja Sin Tachar Del Árbol Bien Entonces En Conclusión Más La Palabra Redondeando Hay Información En Esta Forma De Escribir Las Derivaciones Hay Información Mucha Información Redundante Que Nos Va A Ayudar A Nosotros A Leer Y Escribir Estas Demostraciones Estos Objetos Que No Están En Su Especificación Formal La Especificación Formal Es Solamente Un Árbol Con Nodo Decorado Por Proposiciones Y Un Nodo Señalado Como Conclusión Pero Y En Particular La Noción De Hipótesis Cancelada O No Cancelada Se Puede Ducir De La Estructura Del Árbol Pero Eso No Quita Que Sea Muy Importante O Sea Como Que Una De Noción De Hipótesis No Cancelada Bueno Espero Que Haya Ayudado Un Poco Eso Y Voy a Ver Si Hay Un Bien Bien Voy a Continuar Un Poco Más Voy Voy a Continuar Un Poco Más Con La Presentación Y Vamos A Hacer Un Recreo Un Recreo Nuevo Más Tarde En Un Rato Bien Otro Ejemplo Ejemplo Ahora Vamos a Hacer Un Ejemplo Donde Hay Hipótesis Canceladas E Hipótesis No Canceladas Vamos A ver Que De El Conjunto Phi Phi Implica Psi Y No Psi Se Duce No Phi En Símbolos Lo que Está Acá Ahora Nos Demos Cuenta Nos Demos Cuenta A ver Intuitivamente Cómo Haríamos Para Probar Esto Si Nos Paramos Y Quisiéramos Decir Por Qué Esto Es Por Qué Es Cierto Que Se Duce Esta Conclusión A Partir De Esta Hipótesis Bueno Está Bien Lo que Puse Ahí Me Parece Que La Phi Acá Está De Más No No Está Bien Voy A Corregir Pensamos Justo En Eso Si Esa Fí No Si Esa Fí No Bien Vamos A sacarlo Esa Fí Que No Va Bien Entonces ¿Cómo Hacemos Para Deducir O sea A ver No es Que No Va También Es Cierto Que Se Duce De Eso Pero No Me Hace Falte Ahora Si estamos Justiñanos De Fimplica Psi Y De No Psi Se Duce No Fí ¿Eh? ¿Cómo Hacemos Intuitivamente Para Para Deducir Esto Y Bueno Lo que Podemos Tratar De Hacer Es Bien Sabemos Que vale No Psi Ahora ¿Qué Pasa Si Valiera Fí Si Si Pudiera Ser Cierto Fí Si Pudiera Ser Cierto Fí Entonces De Fí Si Fí Implica Psi Podríamos Deducir Psi Pero Si Tengo Psi Y Además Tengo No Psi Entonces Deduciría Una Contradicción ¿Eh? Pero Entonces Como Llega Una Contradicción No Puede Ser Que Fí Sea Cierto Entonces Tiene Que Ser Cierto No Fí Esa Es La 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 Deducción Más O Menos De Que De Fí Implica Psi Y De No Psi Se Duce No Fí No Sé Si A Alguien Le suena Más o Menos Razonable Ese Argumento Si Quieren Griten En el Chat Y Me Queden Un Poco Más Tranquilo Pero Lo Digo De Nuevo Lo Digo De Nuevo Supongamos Que Vamos Suponer Fí Implica Psi Y No Psi Y Ahora Quiero Probar No Fí Si llegara a ser En algún caso Que Fí Puede ser Cierto Entonces De Fí Suponiendo Que Vale Entonces De Fí Y Fí Implica Psi Puedo decir Psi Pero 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 Como había Supuesto No Psi De No Psi Y Psi Llego a un Absurdo Pero Como Llego a una Contradicción Entonces No puede ser Que Fí Sea Cierto Entonces Tiene que ser Cierto No Fí Fí Bueno Bueno Entonces Pero Resulta que El árbol Para Para Esta Demonstración Es Exactamente O es Muy Parecida A la Deducción Que acabo De decir La deducción Así como Intuitiva Que acabo De decir Es Más o Menos Lo que Representa El árbol Lo vamos A ver Ahora En la En la Pizarra Vamos A ver Si Entonces Lo que Quiero Es Acá Primero Que nada Vamos A tener Que acordarnos Que es La negación ¿Qué era La negación? La negación Lo habíamos Definido Como Fí Implica Voto Una Breviatura ¿Sí? Entonces Este Igual Entonces Lo que Queremos Ver Es Lo voy a Escribir Acá Lo voy a Escribir Acá Lo que Queremos Ver Es Que D Pi Implica Si Y No Psi Se deduce No Psi Eso Queremos Ver ¿Sí? Y Sabemos Que Lo voy a Escribir Un poquito Más Grande Sabemos No 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 Fí Por Definición Es Fí Implica Voto Entonces Vamos a Hacer La Vamos a Hacer Marcha Atrás Vamos a Empezar Marcha Atrás Quiero Deducir No Fí Que Es Fí Implica Voto Entonces ¿Cómo Puedo Hacer Para Deducir Fí Implica Voto Acá Lo voy a Poner Con Verde Para Que Lo voy a Poner Verde Chiquito Para Que No Nos Olvidemos De Que Este Fí Implica Voto Entonces ¿Cómo Puedo Hacer Para Deducir Fí Implica Voto O Para Y Para Simplificarlo Eso Uso Como Antes Introducción Implica Entonces Quiero Que Pongo Acá El Consecuente Y Acá Para Arriba Que Se Va Cancelar El Antecedente Entonces Acá Anoto Como Hipótesis Que Puedo Cancelar De Ahí Para Arriba Una Fí Ahora Ya No Puedo Retroceder Más Ya No Puedo Desarmar Más Botón De 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 Un Conectivo De Un Atom No Puedo Desarmar Más Entonces Ahora Tengo Que Ver Que Hago Con La Hipótesis Que Tengo Fí Para Usar Ahora La Otra Hipótesis Que Tengo Para Usar Son Fí Implica Psi Y No Psi Ahora Fíjate Que Estamos Exactamente En La Situación Que Había Descrito Intuitivamente ¿Sí? O sea Quiero Demostrar No Fí Y Entonces Como Que Empecé A Decir ¿Qué Pasa Si Fí Fuera Cierto Y Ahora Ya Estoy En Esa Situación Estoy En La Situación De Que Puedo Suponer Que Fí Es Cierto Tengo Fí Implica Psi Tengo No Psi Entonces ¿Qué Pasa Si Fí Es Cierto Si Fí Es Cierto Entonces Como Tengo Fí Implica Psi Acá Psi Entonces Puedo Deducir Si Y Hay una Regla Que me Deja Hacer Esto Se Llama Si Eliminación De Implicación Ah Pero Además Tenemos Que Psi Tenemos Además No Psi Que era otra Hipótesis Que teníamos Para usar Pero Ahora Nos acordemos Que No Psi ¿Quién Es? No Psi Es Psi Implica Bonton Pero Ahora De vuelta Podemos Usar Eliminación De Implica Entonces De Psi Y No Psi Llego A un Absurdo Usando Eliminación De Implica Y Viendo Viendo La Estructura De Este Árbol O sea Cuando Usé Introducción De Implica Lo Que Hice Fue De Acá Puedo Cancelar Cancelo Todas Las Oculto Las Hojas Etiquetadas Con Fi Porque Es El Antecedente De Esta Implicación Entonces Acá Se Me Muere Fi Y Es Lo Único Que Puedo La Única Hoja Que Puedo Cancelar Entonces Me Queda Un Una Derivación Este Objeto De Este Árbol De Tiene Conclusión No Fin Conjunto De Hipótesis No Canceladas Acá Escribí Mal Acá Acá De La Conclusión Es No Fin Conjunto De Hipótesis No Cancelada Está Incluido De Hecho Es Igual Al Conjunto Que Tenía Permitido De Usar Como Hipótesis Entonces Estas Dos Condiciones O Sea Que Hice Entonces Construir Una Derivación Un Árbol Con Conclusión Lo Que Se Tiene Que Deducir Y Conjunto De Hipótesis No Canceladas Incluido En Conjunto De Hipótesis Que Me Permitían Usar Entonces Eso Muestra Que De Este Conjunto De Hipótesis Se Deduce No Fin Bien Voy a Presentar De Nuevo Deducción Que Que Acabamos De Hacer En La Pizarra Bien Vamos a Hacer un Recredito Porque Esto Que Viene Es Como Un Poguito Más Dedicado Nos Vemos A La 10 Y 35 En Punto Arrango